La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Hay proyectos de ley que se proponen y suelen quedar en la nada. Sin embargo, hay que estar alerta con aquellas propuestas que intentan aplicar mordazas a la libre expresión. En el acto del día después en Aeroparque, el lunes pasado, una vez concretada la candidatura de Sergio Massa en el oficialismo, cuando se reunieron en ese encuentro que pareció casi un paso de comedia entre la vicepresidenta Cristina Kirchner, el candidato y ministro Sergio Massa, ambos en el estrado, más el frustrado Guado de Pedro mirándolos de frente y otros funcionarios, claro, sin el presidente que estaba fuera del país, la vicepresidenta dijo que la Argentina necesita una ley de negacionismo. Afirmó que no hizo falta hasta 2015, porque según ella no había nadie que negara los crímenes de la última dictadura militar, pero que ahora sí hacía falta una ley para castigar con penas a aquella persona que osare negar lo que ocurrió en estos tiempos. Es probable que fuera una respuesta a lo que se había hablado en un seminario del que participó el expresidente Mauricio Macri, junto con el exmandatario español José María Aznar, respecto del curro de los derechos humanos, así lo habían mencionado. En ese encuentro se habló del aprovechamiento de la tragedia que vivió la Argentina para justificar el saqueo del Estado con tanta gente que cobró subsidios sin ninguna justificación. Luego de la sugerencia, entre comillas, de Cristina en el acto del lunes pasado, una diputada del Frente de Todos, Carolina Moisés, presentó el proyecto en la Cámara Baja. Supongo, como dije al principio, que no va a ser un momento posible para tratar este tipo de cuestiones en un año electoral y con la crisis feroz que vive el país en materia económica, pero de todos modos, repito, es cuestión de estar atentos ante este tipo de intentos de limitar el pensamiento, la libre expresión, el discernimiento propio sobre ciertos temas, ejerciendo una explícita censura sobre la libertad de los ciudadanos. Ya ocurrió con el tema de los 30.000 desaparecidos, que aunque la CONADEP concluyó que eran 8.000 y pico, en 2017 se votó en la provincia de Buenos Aires una ley que obliga a mencionar esa cifra en los actos públicos cuando se refieren al tema. Ya es absurdo obligar a imponer datos de la historia por una ley o por un decreto, cuánto más hacerlo con datos erróneos. Y en el caso de esta semana, otro tanto. Es peligrosísimo que el Estado se arrogue esos derechos por sobre los particulares. Tan grave como las persecuciones religiosas de otros tiempos y de estos por tener una fe, también en estos tiempos ocurre, por eso digo, de otros tiempos y los de ahora, por tener una fe que no coincide con la que se quiere imponer. Es curioso cómo los mismos que se proclaman los defensores de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos intentan conculcar esos derechos de los que piensan diferente.